Y nuestro personaje de hoy es el concejal Marco Fidel Ramírez, quien presentó una demanda de nulidad contra la eutanasia infantil que fue aceptada por el Consejo de Estado. Concejal, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Saludo cordial para todos y cada uno de ustedes y gracias por esta oportunidad. Concejal, usted es reconocido como el concejal de la familia y este hecho del Consejo de Estado que admitió la demanda que usted presentó contra la nulidad de la eutanasia infantil, pues tiene que ser noticia, ¿no? Aunque de pronto no sea noticia para los colectivos que no aman mucho ni la vida, ni la familia, ni los valores, y para los medios masivos de comunicación jugados con la agenda de la cultura de la muerte, Y, por supuesto, celebro que sea noticia para ustedes, por supuesto, como lo es para los cristianos, tanto católicos como evangélicos en Bogotá y en Colombia, porque efectivamente el Ministerio de Salud no tenía, como no tiene, competencia para regular lo que ellos intentan denominar un tal derecho a la muerte digna. Y, por supuesto, en ese orden de ideas debemos recordar que en la Constitución política de Colombia no existe tal derecho que es el eufemismo para justificar que se ataque a los enfermos terminales en sus lechos de enfermos, como se ataca hoy, miserablemente, a los no nacidos, en el centro de sus madres, con la disculpa del derecho de las mujeres en el marco de su libre desarrollo de la personalidad. Así es que estoy contento y agradecido con Dios por el hecho de que el Consejo de Estado haya admitido mi demanda de nulidad contra esa perversa resolución 825 de 2018 del Ministerio de Salud. Consejal, llama la atención que Colombia es el tercer país en el mundo en aprobar la eutanasia infantil y el primero en Latinoamérica. Esto es increíble. Llama la atención, querida periodista, el hecho de que nuestro país lamentablemente se esté colocando a la vanguardia de los países que aceptan no solamente la cultura de la muerte, sino las manifestaciones que agreden la vida, la familia y los valores. Y duele ver, lo digo como creyente, duele ver como nuestro país, con la alcahuetería de las altas cortes, con la anuencia de los medios masivos de manipulación y con la asombrosa facilidad de los líderes que deberían levantar su voz, pues simplemente esa agenda abortista, esa agenda de la ideología de género, esa agenda destructiva de la familia, esa agenda de la eutanasia, tiene lamentablemente en Colombia un éxito que no le hace ningún mérito y que por supuesto daña gravemente el tejido social y moral de nuestro país. Concejal, es que nosotros tenemos que unirnos frente a este tema porque estamos absolutamente pasivos mientras es conocido el lobby que realizan todos los que son pro-aborto, pro-eutanasia, estamos muy pasivos frente a este tema, ¿no cree usted? Sí, cosa que por demás yo lamento. Creo que a ustedes, queridos periodistas de Radio María, les consta, como les consta la opinión pública del país, el concejal de la familia ha librado, libra unas batallas fenomenales en la perspectiva de defender la vida, la familia y los valores. Pero fíjense ustedes que ni siquiera en medio de semejante batalla en la que sigo pagando el precio más alto en mi tranquilidad y en mi integridad y en mi imagen pública, uno se da cuenta que los niveles de solidaridad de quienes debieran expresarlos con absoluto entusiasmo son mínimos, modestos y muy tímidos, por decir lo menos. Yo esperaría, por ejemplo, de los más importantes líderes cristianos del país, tanto católicos como evangélicos, desde sus particulares organizaciones institucionales, pues yo esperaría que se pronunciaran sobre el tema. Porque además, fíjense usted, mi querida periodista aquí, tras los promotores del aborto, los promotores del matrimonio gay, los promotores de la eutanasia, los promotores de la legalización de las drogas, tienen unos ecos impresionantes, unas solidaridades en los medios de comunicación, radiales, televisivos, etcétera, mientras nosotros, quienes defendemos la vida, la familia y los valores, a veces nos sentimos pavorosamente solos e inexplicablemente abandonados. Ahora, les ruego que no interpreto mi respuesta y mi tono a un criterio, carácter o sentimiento derrotista. No, 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 no. Yo tengo la convicción de que Dios predice mi tarea como concejal de la familia, como representante de los cristianos, tanto católicos como evangélicos, en el Consejo de Bogotá, y quiero que sepan que, por ejemplo, una llamada de estas características, a mí me alienta, porque me permite explicar lo que lamentablemente, en los medios masivos seculares, promotores de la cultura de la muerte, no me permiten explicar. Concejal, y frente al tema de la eutanasia para adultos, según tengo entendido, usted también se pronunció frente a este tema, ¿no? Naturalmente, es que la eutanasia, volvemos al argumento inicial, la eutanasia para todos los efectos es una declaración de pena de muerte para el enfermo, aparentemente terminal. Mire, el papel de los médicos no es acabar con la vida del que sufre, sino mitigar el dolor del que sufre. Eso es absolutamente diferente. Creo que una sociedad evidencia su fracaso fenomenal cuando no es capaz de defender la vida en el vientre de las madres y cuando no es capaz de paliar el dolor de quienes padecen alguna enfermedad terminal. Es que los médicos, para todos los efectos, el trabajo de los médicos, no es asesinar a los bebés en el vientre de sus madres, sino ayudarlos a nacer. El trabajo de los médicos no es acabar con la vida de los enfermos terminales, sino justamente aliviar su dolor con las herramientas de la ciencia que nunca antes, como ahora, en el siglo XXI, se revelaba tan avanzada y tan sofisticada para mitigar el dolor de los que sufren. Entonces, hoy nos vamos por la vía rápida. Matemos al niño que está en el vientre de la madre para arreglar el problema de la madre. Matemos al enfermo terminal para que no cueste mucho en la cama de los hospitales. Eso no es gravitar el final de una vida con lo que llaman la muerte digna. Lo que se esconde detrás de lo uno y de lo otro es un criterio mercantilista. Es del aborto, porque cada aborto se paga a precios de dos millones de pesos en Colombia. Y es de la eutanasia, porque pretende aliviar, entre comillas, el sufrimiento de alguien que debería ser protegido, querido y abrazado hasta el último segundo de su vida. Que quede claro en la frase final de esta respuesta. Ningún ser humano puede disponer de la vida de otro ser humano. La vida es sagrada, desde la concepción hasta con su conclusión natural. Dios la da como un regalo maravilloso y solamente él tiene derecho a tomarla en su infinita providencia. Sí, concejal, además legalmente en la constitución política el derecho a morir dignamente no está estipulado, no existe en la constitución. Por supuesto que no existe porque es que ese no es ningún derecho. Lamentablemente ustedes observan que el lenguaje que usan hoy quienes aparentan tener misericordia para que nadie sufra en su lecho final está inscribiendo un lenguaje que a oídos de la opinión pública se percibe lógico, natural y misericordioso. Pero ese lenguaje de lógico, natural y misericordioso no tiene absolutamente nada. Nadie tiene derecho a disponer de la vida de otro ser humano. No podemos seguir impasibles ante la repetición de la historia de Caín en pleno siglo XX. La constitución política de Colombia establece categóricamente que el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte en Colombia. ¿Y qué es la práctica del aborto sino una sentencia de pena de muerte contra el que no ha nacido? ¿Qué es la eutanasia sino una sentencia de pena de muerte para el que está en su lecho de enfermo? Este mundo le ha dado la espalda a Dios y como le ha dado la espalda a Dios, lamentablemente hoy se gobierna bajo el criterio de que lo malo es bueno y lo bueno termina siendo malo. Así es, concejal. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Radio María y elevemos todos una oración para que el Consejo de Estado sea coherente con lo que dice la constitución. Muchas gracias. Muchas gracias por esta valiosa oportunidad y aquí seguiremos defendiendo valientemente la vida, la familia y los valores en el nombre de Dios y en el nombre de la cristiandad. Un abrazo. Un abrazo.